...viendo Godoy en el segundo palo, viene para Espontón, prepara el zurdazo de Espontón, el centro de Espontón... ...no fue en manos de Mateján, tapa Córdoba, se lo perdió Fernando Rodríguez... ...¿cómo hago para explicar esto Fabri? Se lo perdió, eh... ...muy sencillo, que erró la pelota, Rodríguez en la derecha y Espontón en la izquierda, mirálo Espontón... ...viene para Romagnoli, les canta el segundo, Romagnoli, Córdoba... ...ha salvado a Boca, o hay alguna duda Fabri... ...ninguna, una muy buena llegada de Romagnoli, tocó muy bien el arquero, da muchas... ...la pelota Platense en el arranque del segundo tiempo, viene para Espontón, que va el campo para Rodríguez, viene Rodríguez para el gol, Córdoba... ...gigantesco, bárbaro, sensacional el colombiano, era el segundo de Platense, no lo... ...la paga con Godoy, ya metió el pelotazo para Espontón, Espontón que la va a bajar para Jiménez, para entrarle Jiménez, Jiménez... ...Córdova... ...no trabamos una pelota ahí... ...está bien en centro... ...ah bueno, qué pelotazo que sacó Córdoba... ...qué impresionante lo de Córdoba... ...y qué bueno lo de Espontón, qué remate a colocar que metió Espontón, fíjate... ...Córdova está en el primer palo, Espontón pone la pelota en el segundo... ...eficiente arquero brasileño... ...dudas en la defensa... ...de todos menos del arquero... ...que la tiene el Pampa Viaggio y Gorosito con la de Palo, Gorosito... ...y notable, espectacular Oscar Córdoba... ...al fin un remate de Gorosito, desde afuera con lo bien que le pega la pelota... ...un poco lejos parece, ¿no? ...y con la de Madero... ...de nuevo gimnasia Grima de Jujuy... ...el pelotazo para Herrera y está habilitado y me gusta, va Herrera... ...tapó Córdoba, viene el colombiano, la va a sacar Mivas... ...no consigue tapar a Marcelo Herrera que ataca todo el tiempo por la... ...que la va a cambiar, Herrera que la va a dominar... ...aquí va Herrera para pegarle Herrera... ...bárbaro, brillante, y colombiano Córdoba... ...tiro de esquina para el equipo jujeño... ...probando otra vez Marcelo... ...verde Gallardo, se viene Gallardo, Caña no puede con Gallardo... ...Gallardo, Córdoba... ...aviso River... ...intercepta el negro a Estrada... ...Caña no puede... ...se viene otra vez el muñeco Gallardo... ...venitado Salas, el chileno, el chileno... ...espectacular Córdoba... ...que se queda dolorido... ...hablábamos de la peligrosidad que tenía... ...la defensa en línea de Boca... ...aquí sale el remate desde afuera... ...va Da Silva, va Da Silva, Da Silva... ...atacó Córdoba... ...y la ve tiene el tiro de esquina Barmúdez... ...bárbaro... ...muy bueno lo del colombiano... ...Ferro tuvo la posibilidad de esta contra... ...el Beto ya que es anticipado... ...la jugó Bonfigli, le quedó para Almandós... ...en el centro de Almandola va a buscar... ...el tuit de Carrario... ...casi se le mete a Córdoba... ...que tuvo que meter el manotazo... ...y se fue al Corre... ...habrá sido... ...el cambio largo para Basualdo... ...Solano... ...Torzani... ...epa, Carrario, Carrario, Carrario... ...Córdoba... ...Córdoba otra vez... ...ahí va para meter la pelota Fabri... ...se ha salvado Boca señores... ...abierto Gungli... ...prefiere con Sosa, 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 Sosa... ...Córdoba... ...Córdoba acaba de salvar el arco de Boca... ...esta es la jugada en la que pide Sosa... ...habilitado... ...no lo puede cruzar Bermúdez... ...el ataque va Gugli, Gugli, Gugli... ...cuidado con esta, cuidado... ...Gugli, Gugli, Gugli, Gugli... ...la sacó Córdoba... ...se metía abajo en el palo... ...excelente la tapada del arquero de Boca... ...espectacular... ...viene el cielo, viene el cielo, viene el cielo... ...para Córdoba, 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 Córdoba... ...Córdoba, Córdoba, Córdoba... ...el otro Córdoba es el que la saca... ...y salva Boca... ...el ataque de Racing... ...es para Gastón Córdoba... ...viene el cielo por el medio... ...va Gastón Córdoba con el Bermúdez... ...escapó Córdoba... ...y el otro Córdoba saca la pelota al córner... ...por llegar... ...Lux se lleva la pelota al cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo... ...Córdoba... ...se queda con ella el arquero de Boca que sale al ataque... ...se va Córdoba, se levanta el público de Boca... ...se juega Boca... ...el Marzo para pegarle... ...Córdoba que estaba adelantado... ...evitando el tiro de esquina... ...otra vez una inquietante presencia de Marzo... ...exigiendo, obligando... ...Samora jugando con Ruggeri, lo busca la Quintana... ...pegó en Samuel, le quedó a Quintana, acá el tercero, Quintana... ...Córdoba que ha salvado, llega a Miñazú, Miñazú... ...el rebote en Solano, lo tiene de nuevo Miñazú, el centro de Miñazú... ...Solano, Córdoba... ...Milagro en el área de Boca... ...era el tercero, no tengo duda... ...estamos observando un partido espectacular... ...Arriena no puede poner un chino... ...por atrás viene el rifle, Cordone solo... ...cuál de Cordone... ...y la pierna que se acompaña, Quintana y que llega... ...acaba de salvarse Boca... ...tiro de esquina, es de la izquierda que favorece a Vélez... ...otro llamado de atención para Boca... ...aquí está el cordero otra vez, Castromán... ...le quedaba para la de palo, Castromán... ...¡ahhh! ¡Impresionante, Castromán! ¡Casi hace un golazo! ...el pibe, Lucas Martín Castromán... ...aquí se viene el Gulli... ...el Gulli que bien la hizo frente a Caña... ...frente a Rua Barrena... ...el Gulli que sigue, Mesera para el Gulli... ...¡Gol de Gulli, gol de Gulli! ...salva a Córdoba, impresionante... ...el Gulli, el que marca a Caña... ...tiene esa va... ...palo... ...Romero que quiere, Fabri que llega... ...se salvó... ...Boca... ...un juego increíble... ...un juego increíble... ...chance para Newells... ...liendo la saca a Córdoba... ...otra vez... ...el remate... ...orden de Sequeira... ...Marcelo Saralegui... ...Córdoba... ...Muller que va a buscar en la última maniobra del partido con Saralegui... ...Saralegui, aquí no, aquí no que le da el arco de Córdoba... ...y si algo le quedaba a Córdoba desaparece... ...Traigo está segundo... ...allí va... ...el muñeco... ...Córdoba... ...el Superclásico sigue... ...0-0... ...va muy lentamente hacia la pelota Gallardo... ...la toca casi hasta con discricencia... ...Córdoba que se adelanta... ...ahí se adelanta... ...Pablo Aymar marca Chicho Serna... ...este es Gallardo... ...que le hizo frente a Caña... ...Gallardo... ...salva el arquero... ...Córdoba y va a completar Serna... ...rebota la pelota en Solari... ...llegaba Aymar... ...sexta con Lusenjo... ...viene Basavilbaso... ...ganaba Ibarra... ...Coudet que le entró muy mal esa pelota... ...ya es Córdoba... ...recién ahora llega Antuña... ...por eso se tiene que frenar... ...ya metió el centro Lobo... ...Córdoba... ...mirá lo que sacó Lobo... ...que de la galera... ...que confianza se tiene Córdoba, ¿no? ...porque todos los arqueros la hubieran... ...y... ...tú... 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 ...me se quedó un desayado a Córdoba... ...qué es lo que hizo el... ...tú... ...placente... ...apura... ...River ahora sigue... ...Lieguito Placente... ...que bien la hizo... ...Ángeles Pera en el área... ...Ángeles Pera, Ángeles Pera... ...paló... ...vería Escudero... ...Córdoba... ...Escudero... ...el negro... ...estrada... ...Milagro en el área... ...de Boca que acaba de salvarse... ...recién eran 40 los segundos jugados... ...Ángeles Pera... ...se viene Román tratando de meter la contra... ...de Silva Román... ...Navos está en la izquierda... ...Mira... ...no se me juega... ...no... ...Pablito... ...Córdoba... ...la última oportunidad del partido... ...fue también... ...para Mateo... ...Boca Juniors tenía que ganar en Córdoba a Belgrano... ...y esperar el tropiezo de River... ...Córdoba le detuvo un penalti a Carnero... ...la escapada de Electric Sante... ...encontraba el cuerpo de Córdoba... ...que desde el arco... ...despertaba a Boca... ...tampoco después... ...porque Córdoba... ...hacía méritos suficientes... ...para ser... ...la figura de la cancha... ...a los 24... ...el mejor de los funebreros... ...Rivero... ...le dio trabajo a Córdoba... ...por primera vez... ...con un tiro cruzado... ...6... ...de nuevo entró en juego el colombiano... ...tapando un tiro libre de Capria... ...San Lorenzo que jugó bastante mal... ...tuvo pocas ocasiones de gol... ...esta es una de ellas... ...no llega el Chupa López... ...y la chilena de Leo Franco... ...que para Córdoba... ...juniors que llegó mucho... ...sobre todo por las bandas... ...tuvo muy pocas ocasiones de gol... ...San Lorenzo... ...como esta... ...todos van mirando la pelota... ...nadie toma a los adversarios... ...el arquero colombiano... ...fue la gran figura del partido... ...que es Aymar... ...asistencia de Cardetti... ...derechazo de Hernán... ...que termina en córner... ...Lio Ramos... ...quería Ángel... ...dudaba Samuel... ...esclava para el colombiano... ...está para Juan Pablo... ...está para Juan Pablo... ...Córdoba acaba de salvar a Samuel... ...ay lateral en ataque... ...corresponde River... ...esto siga... ...Ibarra está con Ángel... ...Sabiola se mete entre Bermúdez y Samuel... ...Bermúdez está molestado... ...va para Zapata... ...va para Zapata... ...cortó Bermúdez... ...le quedó para Zapata... ...está el gol... ...tiró... ...Córdoba... ...notable, extraordinario... ...sensacional, fabuloso... ...magnífico lo del arquero de Boca... ...blanco... ...y va a meter Espardo... ...el centro que venía para Silva... ...la peinaba le tiras para Caldera... ...ahí está para Calderón... ...va a Caldera... ...Córdoba... ...el remate que venía... ...Córdoba... ...tirando la pelota al córner... ...ahí tiro de esquina... ...desde la izquierda... ...y corresponde a la América... ...que busca el segundo que gana... ...metía Espardo... ...otra vez Traverso... ...acá para pegarle de afuera... ...está Lara... ...el remate de Lara... ...o sea, quiere pegarle Luna... ...ha tocado ahora para Stey... ...ya sabe, a presionar Gustavo Barros... ...a que notó... ...Córdoba... ...había rebotado la pelota al Luna... ...se le desvía para el arquero... ...colombiano de Boca... ...se ha salvado el equipo de la Argentina... ...impresionante atajada de Córdoba... ...porque tuvo que volver... ...el balanzado... ...a cubrir su palo derecho... ...y el balón se desvía en Bermúdez... ...y tiene la reacción... ...el balderón por el segundo palo... ...entregaron para Pardo... ...le pega Pardo, le pega Pardo... ...ahí está Pardo... ...el centro de manía para que vaya Silva... ...ah... ...con una mano Córdoba... ...nuevo tiro de esquina... ...para el conjunto local... ...distraído Boca una vez más... ...sabe... ...que... ...ahora con Pardo... ...quería y no podía Basualdo... ...la para para acá... ...ah... ...ahí... ...ahí saque de arco para Boca... ...le pegó, le pegó... ...grita Stey... ...haciendo referencia... ...a un supuesto desvío de Córdoba... ...era el que tocaba esa pelota... ...Nemen es el que venía... ...allí llega el balón para Euler... ...Nemen otra vez... ...Nemen, Nemen, Nemen, Nemen... ...se quiere morir otra vez Pena... ...es que... ...en rumato al arco... ...cuando un centro un poco más... ...tirado hacia el medio... ...pudía haber terminado el gol... ...Pena va para el área... ...también la quería Ramos... ...acaba... ...traverso... ...otravesa ahora... ...el volante central de Boca... ...traverso... ...le queda para Allen... ...toca ahora para Pena... ...tras lo tira Galdiano... ...el talco para Allen... ...Córdoba... ...notable el arquero de Boca... ...se equivocaba Román... ...recupera por acá ahora Alex... ...acá domina la pelota... ...el jugador Pena, Pena, Pena... ...lo tira para afuera Alex... ...tocó para Alex... ...notable... ...extraordinario... ...Córdoba esto sigue... ...0 por 0... ...Aprila, viejo Córdoba... ...estupendo Córdoba... ...grande Córdoba... ...1 a 1... ...ahí va... ...no me había gustado... ...Aprila en el partido... ...no tiene nada que ver con esto... ...pero no anda bien Asprila... ...2 a 1 está ganando Boca... ...porque Junior... ...Córdoba es brillante... ...estupendo... ...por ahora le está dando... ...la Copa Libertadores de América... ...Oscar Córdoba a Boca... ...se adelanta ligeramente Córdoba... ...y va hacia el costado... ...el turno... ...de Martín Palermo... ...allí va Kul... ...Santiago... ...estupendo Córdoba... ...brillante el arquero de Boca... ...le detuvo el tiro del punto de penal... ...a Santiago Kul... ...por eso Boca sigue ganando... ...por 3 a 0... ...en casi 31 minutos... ...apestaron las manotazos... ...Mateciani Klimawiz... ...ahí está Rubén... ...Córdoba el córner... ...tras el cabezazo de Ariel López... ...se salva Boca Junior... ...quedó dolorido contra el palo... ...chocó Córdoba... ...pero le dije... ...a Boca tranquilamente... ...le pueden empatar el partido... ...le pega Ortega... ...el cabezazo... ...a Ibarra que no podía... ...todo se muere una pelota por el delante... ...por la vuelta... ...se salió... ...la pide empeñar... ...no lo dan... ...tiro de esquina... ...desde el sector izquierdo... ...se vuelve loco Usain... ...este es Usain... ...¡Angeli gol! ¡Angeli gol! Córdoba estupendo... ...notable... ...brillante... ...salva a Boca... ...el segundo de River... ...Corre con Valencia... ...que va a jugar con la cabra Delgado... ...pégale a largo si te gusta... ...Delgado... ...ojo... ...Óscar Córdoba dominando... ...saldadio 28 calvo... ...ficó calvo de tanto Aledo Marquez... ...olio cruzamiento... ...toque de cabeza... ...como marcado pelo Marquez... ...ahí un toque de cabeza... ...chance do Galo... ...Valdir... ...olio gol... ...Córdoba... ...quí... ...defe... ...una de las pocas ocasiones de gol para Talleres... ...la parada de Córdoba... ...y la misma pareja de protagonistas... ...en esta jugada... ...el que nace el juego de Martín Astudillo... ...que área ahí, ¿no? ...quintiro... ...cubre la pelota para la Fácil... ...está dedicado... ...cuál de puerto... ...cuál de brazo... ...gol... 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 ...martínez que cañe... ...se acogió a matelar... ...guoso, guoso... ...que viene ahí el pibe... ...guoso... ...mira el pibe... ...guoso... ...para Córdoba... ...señoras y señores... ...arranca Martínez... ...se viene otra vez... ...independiente... ...que quiere más... ...Ortiré... ...se costó... ...mótero a la Córdoba... ...que se transforma... ...con la figura de Boca... ...Ganchito Guerrero... ...sigue Guerrero, Guerrero, Guerrero... ...que jugada de Guerrero... ...muy bien Córdoba... ...con Saba levanta... ...quiere que sea largo... ...la pelota que viene para Garetti... ...se viene otra vez... ...el centro del Tito Pompey... ...el cabezazo... ...impresionante... ...lo que acaba de sacarle a Marías... ...el arquero... ...el toque de Fabiano... ...Pablo Miranda se prepara... ...el remate... ...el arquero que da rebote... ...se pierde la posibilidad del primero... ...Euler... ...tuvo el primero Vasco da Gama... ...en la Copa Libertadores de América... ...el centro es alemán... ...el arquero... ...se arroja... ...y en dos tiempos controla... ...algo intentado por Euler... ...demorándose en el momento de definir... ...y está cayendo... ...en su estadio... ...Vasco da Gama gana Boca... ...1 a 0... ...el centro... ...el arquero que responde... ...el colombiano Oscar Córdoba... ...envía la pelota afuera... ...abajo... ...y sonríe a la gente de Boca... ...está el patrón de Armúdez... ...ayudándola a Córdoba... ...complicado... ...Yoninho... ...si no la toca... ...Yoninho no vale... ...Mayonesa a mitad de camino... ...Viola... ...Yoninho... ...Euler, Euler, Euler... ...que bárbaro Córdoba... ...che... ...que maravilla... ...viste lo que hizo... ...señores y señores... ...Lucha Euler... ...ah... ...muy bien... ...y después... ...Disco Bordillo... ...sí... ...muy bien... ...pobada la pelota... ...la devolución... ...parece llevar un poco el rebote... ...pero Córdoba tapó... ...lo que era una caída segura... ...de la valla... ...a ver qué pasa con esto... ...la tiene el Torre... ...Euler... ...Yoninho... ...ah... ...si no se lo he hecho... 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 ...quédate tranquilo... ...quédate tranquilo... ...ok además... ...esa pelota... ...parecía parece Pedrinho... ...y aquí está el arquero... ...Euler... ...que quería... ...y el arquero Córdoba... ...que no lo deja... ...se quedó dolorido... ...Oscar... ...el pelotazo fue del jugador... ...más de ya... ...el pelotazo... ...con Paulo Miranda... ...el torre del capitán... ...Paulo Miranda... ...con quién? ...con Euler... ...Euler que está desesperado... ...y Córdoba que no lo deja... ...y hay tiro de esquina... ...de la derecha... ...que pobreza... ...el Vasco da Capa... ...esquerdo... ...Fábio Júnior... ...Magrão... ...bató para o gol... ...espaaa... ...o Macórdoba... ...e ainda houve um desvio antes... ...dá uma olhada só... ...porque a bola foi chutada... ...com muita força... ...Munhoz... ...Munhoz... ...Escanteio... ...aperta de vez... ...o Palmeiras... ...no parque... ...Quirelli é mais pneu... ...Veio o Fabio Júnior... ...bateu... ...voltou... ...pro gol... ...espaaa... ...o Macórdoba... ...que... ...Vamos Córdova... ...Alex... ...Córdova... ...Córdova... ...Atacou... ...Córdova... ...Vacilio... ...Gracias... ...Córdova... ...Se puso de costado... ...se la entregó casi... ...2 a 1... ...Se puede poner Boca... ...Va el chingo... ...20 de juego... ...en un partido que por ahora no es bueno... ...Cardoso con la pelota... ...media vuelta... ...el disparo... ...Córdova mandando la pelota... ...tiro de esquina... ...otra vez un descuido... ...en el cuadro bajo de Boca... ...y José Saturnino Cardoso... ...que quería notar... ...un gol más... ...en este es su paso... ...en la Copa Libertadores de América... ...le pegó con gran fuerza... ...patuta atrás... ...Hernández... ...este es Palencia... ...se mueve Cardoso... ...Juan Francisco mete el disparo... ...Córdova rebota... ...y esa pelota que no se fue... ...che... ...allí viene el centro... ...Mineiro... ...Córdova... ...Palencia... ...Palencia... ...Cernas... ...Rodriguez... ...que cagada... ...se va a quedar... ...allí no va a la izquierda... ...la defensa... ...se viene... ...Palencia... 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 ...Pena Cardoso... ...Pena Cardoso... ...se rebaló... ...por eso cierra... ...y saca y barra... ...Cheje pasa... ...allí estaba... ...Piñeiro... ...no quiero que... ...no sale... ...que se quedaba... ...que le tiró eso... ...por el siguiente estaba... ...el gol de Gutiérrez... ...Palo... ...se va Córdoba... ...era gol de Gutiérrez... ...estupendo... ...el arquero de Boca... ...que le deja de campo... ...carajo... ...aquí en la cancha de Boca... ...Palencia... ...Cardoso... ...Córdoba... ...Delgado... ...aquí el gol lo hizo Palencia... ...señoras y señores... ...aquí está Cardoso... ...menos mal que está Córdoba... ...el derechazo es de Galdámez... ...Galdámez... ...Córdoba... ...Garán... ...de Colombiano... ...Bosca arriba 2-1... ...otro doiestro... ...otra vez cara interna... ...ahora al palo izquierdo... ...de un arquero que repitió la maniobra... ...arrojándose para el mismo... ...el pitazo de Sánchez... ...que ya llega... ...Bacota... ...Córdoba... ...Digante... ...Bárbaro... ...divinó el palo... ...por la izquierda... ...Lorente Boca sigue el 0-0... ...Bárbaro lo de Luna... ...de Boca... ...El Melicio Guillermo... ...mete en la contraboca... ...lo viene Bucca... ...Gaitán... ...Gaitán... ...Impresionante... ...Que entuje Macaya... ...Y que bien Córdoba... ...y que bien Córdoba... ...y que bien River llegando... ...y llegando a posiciones definidas... ...de una amonestación... ...es así... ...sí... ...el primero en River... ...gracias... ...gracias... ...el burrito... ...el burrito... ...Arancho... ...Valessandro... ...River... ...que en el segundo... ...Valessandro... ...Torneo de apertura 2001... ...el fútbol argentino... ...Boca... ...venció a Huracán... ...que es el colista... ...el único... ...Noé... ...Córdoba... ...verrocia en su... ...comando... ...Vorimi... ...Valessandro... ...Apistaro... ...Sorri tiene una gana... ...de pegarle al largo... ...que en el descuento... ...le quedó la pelota... ...bueno... ...Tapó Córdoba... ...lo tiene Jiménez... ...Cincho Serna... ...Milagro del área de Bucca... ...rechazaba Malesschiavi... ...aparece por allá Cervera... ...y viene salvando como puede... ...Dominguez... ...aprovechó... ...no... ...no pudo aprovechare... ...el peruano...